Que hoy me he dado cuenta Que el tiempo que perdí contigo dando vueltas Que lo que fue que te auguraba ser princesa Que resulta ser tan solo una promesa Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Me han amarrado mis fuerzas y de atrás Viviendo de piscina y de abrigo más No me esperes, no me quedo aquí No me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y me han amarrado mis fuerzas y de atrás Viviendo de piscina y de abrigo más No me esperes, no me quedo aquí Con la mañana yo me levanto Y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque la llevo con dos días sufriendo Ya que la llevo con dos están caladas Y la vecina y mi pensamiento de madrugada Y cada cosa que es un duero Que no me deja pensar en nada La chica se alza de un día en su mirada Y yo la vivo Y yo la vivo Que ya no me dice nada Y sus dos ojos negros se me clavan como espada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada Y su silencio que nadie vive Me dice cosas que son tan raras Y el que no puedo, no puedo, no puedo Mientras de mirar Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y sus dos ojos negros se me clavan como espada Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y el que no puedo, no puedo, no puedo Y el que no puedo, no puedo, no puedo que dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Yo la quiero, con la sol a la mañana, con los años de luz a mi ventana, yo la quiero, con los años de luz a mi ventana. ¡Suscríbete al canal!